Desde su descubrimiento a principios de los años 60s, la enfermedad de Gumboro ha sido un constante desafío para los pollos. Es particularmente difícil y muy costoso combatirlo. La increíblemente alta resistencia del virus de Gumboro permite que sobreviva dentro de las casetas en ausencia de pollos a pesar de la limpieza y la desinfección. Hoy en día, incluso la forma más virulenta sigue presente en muchos países. Hay una tendencia mundial para que la enfermedad regrese a una forma más dominante y subclínica, lo cual no significa que el virus haya desaparecido o que pierda su patogenicidad. La enfermedad afecta la bolsa de Fabricio, alterando los linfocitos B que maduran dentro de ella. Durante las primeras semanas de vida, el ave está protegida de esta enfermedad por los anticuerpos maternos. Esto es por la inmunidad de la reproductora. Una vez que baja la inmunidad materna, la vacuna debe proveer protección. Esto trae dos problemas. Por un lado, los niveles de anticuerpos maternos varían entre cada pollito y la administración de la vacuna hay que determinarla en una base de caso por caso. Por otro lado, las casetas de las gallinas de postura pueden tener hasta 100 mil aves y las vacunas tradicionales se administran a través del agua. En estas condiciones, ¿cómo se puede garantizar una aplicación consistente? Una alternativa para el productor es utilizar una vacuna vectorizada, HBT, en la incubadora. Sin embargo, no se pueden combinar con otras vacunas vectorizadas. Por eso, Ceba Salud Animal desarrolló Novamune, que es una vacuna de complejos inmunes hecha para hacer que la vida de los productores sea mucho más fácil. Novamune se administra por inyección subcutánea en la incubadora. Esto garantiza una aplicación única y uniforme. Una vez que la vacuna se ha administrado, el complejo compuesto por la cepa S y ZA26 y anticuerpos maternos, se atrapa en el vaso por células dendríticas foliculares. Con el tiempo, el virus es liberado y siempre que los anticuerpos maternos estén presentes, lo destruyen. Aún así, una vez que el nivel de anticuerpos maternos disminuye, el virus puede llegar a la bolsa de Fabricio, donde se replica y dispara la respuesta inmune. Novamune asegura que se da una protección mucho mayor y de más larga duración con una sola aplicación, pero lo más importante de optar por una vacuna de complejos inmunes es tener flexibilidad y esto permite que el productor de huevo tenga una estrategia más coherente junto con Novamune y con una amplia variedad de productos de ceba. Al iniciar la protección en la incubadora va a dar mejores resultados reduciendo la aplicación de la vacuna en el campo. Mejor protección para la parvada e innovación para la estrategia del productor. Novamune. Control de Gumboro desde la incubadora hará que usted reconsidere su programa de vacunación.